¿Ahí vas a dormir, Alex? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué haces ahí adentro? ¿Me cierro? ¿Sí? ¿Cierro? Ahí. Mimis. Go, Mimis. Go. ¡Ay, qué bonito pajarito! ¡Qué bonito pajarito! ¡Ay, uno bebé! ¡Uno bebé! ¡Uno pajarito! ¡Uno pajarito! ¡Pss, pss, pss! ¡Ales! ¡Uy, uy! ¡Pica! ¡Pica! ¡Jajaja! 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 ¡Y los dos de verde! ¿Eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Jajaja! 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 ¡Jajaja!